Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a empezar en tres minutos nuestra transmisión en vivo. Mi nombre es Julio Chirinos. Hoy nos toca hablar acerca del serviazgo, el liderazgo moderno. Vamos a repasar unos conceptos en qué consiste el serviazgo. De fondo escuchamos la canción de Fito Páez, Dar es Dar. Vamos a entender cómo esta canción se relaciona con nuestro tema el día de hoy. Vamos a esperar unos minutos para que más personas se puedan sumar a esta transmisión en vivo. Buenos días a todos los que se están sumando a esta transmisión en vivo. Gracias. Vamos a empezar en tres minutos nuestra transmisión en vivo. Si crees, comenta que más personas puedan sumarse a esta transmisión en vivo, que deban conocer el concepto. Porfa, te pediría que puedas compartir ahora este video para que más personas puedan escuchar la charla que tenemos preparada para el día de hoy. Quisiera que puedan confirmar todas las personas que se han sumado, que se están sumando, dónde están, si están en Lima, si están en Lima, en qué distrito, desde qué distrito se conectan. Y también preguntarles cuál fue la charla que más les ha gustado. Desde hace ya cuatro semanas atrás, todos los sábados a las nueve de la mañana, tenemos este desafío con el Centro de Innovación Miraflores. Y he dado varias charlas. Charlas sobre vender sin vender, charlas sobre el poder de LinkedIn. Después, la semana pasada, hablamos sobre finanzas personales, cómo ahorrar y ganar más dinero. Y hoy tocamos un tema que está relacionado con el tema del liderazgo, el serviazgo. Entonces, vamos a ver cuántas personas se suman a esta transmisión y díganme si es que ya vieron alguna transmisión mía y cuál fue la que más les gustó. Dar, 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 dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. De hecho, les comento algunas cosas. Cada vez que trato de crear una nueva charla, trato siempre de conectar con las emociones, en este caso con la música. Y recuerdo que mientras manejaba de Paracas, hace unos meses atrás que fuimos a dar un curso de capacitación a una empresa, puse el espacio en el país. Y tocó dar es dar. Y justamente estaba buscando una música para poder conectar. Como ustedes saben, yo también hago conferencias en el modo offline, de manera presencial. Ahí hago un despliegue de algunos efectos. Y escuchando la canción dar es dar, sabía que tenía que incluirla dentro de esta charla. Y ha causado muy buen efecto. Perfecto. Hola, Claudia Padilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que te hayas conectado. Un gusto. Saludos. Buenas vibras. Cristian Bolivares. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Primera vez que me conecto y con muchas expectativas. Qué bueno, Cristian. Te recomiendo que puedas ir a la sección de videos de acá, del fanpage del Centro de Innovación Miraflores y vas a ver todos los videos míos y otros colegas que han realizado estas charlas online para que puedas verlas y repasarlas. Han quedado grabadas en la sección de videos. En mi caso, he dado otras charlas anteriores sobre ventas que se llama Vender sin Vender. He hablado acerca de LinkedIn. He hablado de varios trucos, varios hacks de cómo utilizar LinkedIn. Y la semana pasada me tocó hablar sobre finanzas personales. El título de la charla se llamaba Cómo ahorrar y ganar más. Ya nos toca hablar acerca de liderazgo, pero liderazgo moderno, basado en el serviazgo. Entonces, vamos a empezar. Sé que muchas personas se van a conectar durante el trayecto. Igual, este video va a quedar grabado acá en la sección de videos del fanpage del Centro de Innovación Miraflores. Lo que voy a hacer, como siempre, es que voy a retirar todos los saludos o los comentarios que puedan haber para que al final de los 20, 30 minutos podamos ir a responder todas las preguntas que tenga acerca de este tema que el día de hoy vamos a hablar, que es serviazgo. ¿Ok? Entonces, igual yo siempre tengo acá mis apuntes para poder manejar toda la información y no se me vaya a escapar ningún tema. Bueno, empezamos. Hola, Lili Pasos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Vamos a retirar los comentarios y ya me concentro directamente al lente para poder hablarles directamente. A todos ustedes, muy buenos días. Mi nombre es Julio Chirinos. Encantado de un sábado a más a las 9 de la mañana de estar acá compartiendo conocimientos para poder inspirarlos y llevarlos a la acción. Soy profesor en varias escuelas de postgrado acá en Perú y en otros países de Latinoamérica. Me encanta transformar personas y organizaciones con conocimientos, con metodologías modernas. Entonces, los invito en su momento para que puedan seguirme en las redes sociales. Es el final de este video. Voy a dejar mis datos para que puedan seguirme en las redes sociales. ¿Ok? Hoy nos toca hablar acerca del serviazgo. Y hablar del serviazgo es el liderazgo moderno. Y una de las cosas que les quiero comentar es, hacía mucho tiempo atrás, el liderazgo cómo se ejercía. El liderazgo era totalmente direccional y de manera vertical. Empezaron a existir aquellas personas, jefes con J, que lo que buscaban era dar órdenes. Órdenes para que las personas de un equipo puedan acatarlas y puedan hacerlas. Tal vez de manera dictatorial, tal vez de una manera no prudente. Y ese era el liderazgo antiguo. Un liderazgo que de otra forma se hacía entender que yo mando acá. Y al yo mandar, las personas tienen que hacer lo que yo digo. Pero el verdadero liderazgo se ejerce desde el servicio y no desde el poder. Y hay una gran diferencia en cómo esto ha venido evolucionando. Se ejerce desde el me importas como persona y no como soy tu jefe. Si podemos nosotros concientizar eso y entender que las personas van a seguir lo que nosotros hagamos cuando realmente las hagamos sentir que ellos nos importan como personas y no que hagan las cosas por obligación, sino por convicción y sientan que realmente nosotros podemos acompañarlas en el proceso, ya empezaremos a hablar del liderazgo moderno. Y es que el liderazgo viene del líder, as, go. Yo lo he partido siempre en tres palabras. Líder, una persona, una persona que influye en los demás para poder llevar a un equipo, a una persona, a un objetivo. As, que viene con el hacer. Y finalmente el go, que es provocar esto y que las personas terminen haciendo algo. Eso es lo que hablamos de liderazgo. El liderazgo no solamente es tener la capacidad de poder influenciar, es poder tener la capacidad de poder guiar, orientar, de dar el ejemplo, que las personas se sientan identificadas con ese líder. En el mundo hay líderes buenos y malos, pero que de una u otra forma son líderes. Porque basta no más que una persona pueda seguirla para que ella pueda ejercer el liderazgo. Pero este liderazgo, como hemos visto desde hace mucho tiempo atrás, ha evolucionado y ha cambiado. Y hoy las principales organizaciones en el mundo ya empiezan a aplicar lo que es el serviasgo. Y de la misma forma, muy parecida a lo que es el liderazgo, está el serviasgo basado en el servir, en el dar. Y eso lo vamos a decodificar más adelante. ¿Qué tan importante es primero servir a los demás? He escuchado en muchas ocasiones aquella frase, yo le doy lo que usted me da. Si usted me trata bien, yo lo trato bien. ¿Y qué pasaría si es que ahora damos sin esperar nada a cambio? ¿Qué pasaría ahora si es que realmente los líderes pensamos más en servir antes que otra cosa? Y es que el mundo ha cambiado y tenemos que aceptarlo. Y quiero que recuerdes esta situación. Cuando tú vas a una sabonchería muy conocida acá, en Miraflores especialmente, la lucha. ¿Has visto cuál es el enfoque que tienen los mozos o los meseros? Empezamos a hacer varias cosas con ellos hace mucho tiempo atrás y nos dimos cuenta que no tenemos que capacitarlos en atención al cliente, sino que esas personas han recibido algo que hay previo a ello. Que es vocación de servicio. Y nuevamente, lo que no nace no crece. Si es que no trabajamos en que las cosas se tienen que hacer por convicción y no por obligación, las personas van a siempre cometer los mismos errores. O tal vez la mejora sea por un corto tiempo. Lo que se busca realmente es que perduren el tiempo. Y no sea cortoplacista, sino sea realmente a un largo plazo. ¿Por qué crees que este tipo de meseros, de mozos, siempre están con la misma actitud? Porque realmente han concientizado que no se deben ocupar de atender bien a una mesa y a la otra no, sino que esa vocación les nace hacerlo constantemente. Muy independiente que vayan a pensar que esa persona les va a dar una propina o no, sino porque les nace hacerlo. Y esa naturalidad con la cual se expresan o brindan, les sirve no solamente para temas laborales, sino también para servir como sociedad, en sus familias. Y de una u otra forma, aplicar el serviazgo en 360 grados. Imagínate qué es lo que sería una sociedad cuando habla de este tema. Una sociedad en la cual se basa en el servir, en el dar, en el entregar. Servir para ser servido. Muchas de las personas hoy, cuando quieren aplicar esto, deben ponerse en el lugar de la otra persona y aplicar una palabrita que se llama empatía. Si yo me pongo en tus zapatos, ¿cómo te gustaría que yo te sirva? ¿Cómo te gustaría que yo te enseñe? ¿Cómo te gustaría que yo te dirija? ¿Cómo te gustaría que yo realmente te acompañe en el proceso? Y cuando hablamos de acompañar en el proceso es porque realmente buscamos eso. Que las personas nos puedan acompañar. Y obviamente hay algo en lo cual le nacen a algunas personas. ¿Y adivinas qué cosa es? Es el quererlas. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si nosotros queremos a las personas que están en nuestro equipo? Tal vez tú me dirás, Julio, pero yo vengo acá a chambear. Yo no vengo acá a querer a las personas. Lo cual es cierto. Sí. Y te voy a contar algo. Hace mucho tiempo atrás yo estudié coaching y yo era el típico coach que decía para poder exigir hay que motivar a la gente. Sí, pero ¿sabes cómo me di cuenta que había dos pasos antes? Cuando empecé a analizar mi estilo de liderazgo como directivo en una empresa me da cuenta que tenía que hacer un paso antes de motivar y había un paso antes de exigir. Y acá te explico los cuatro pasos. Antes de desmotivar tienes que conocer a las personas. Tú no puedes motivar a alguien que no conoces. Y esto no se trata de poder entrar a la vida privada de las personas sino se trata realmente de poder conocerlas para poder motivarlas. Si tú me dices, oye Julio, me encanta tu charla, me gustaría motivarte, me gustaría invitarte a comer. Tal vez tú me invites a comer un ceviche que lo cual a mí me gusta pero ¿sabes qué hubiese pasado? Me hubieses motivado mejor si me hubieses invitado a comer una papa a la uncaína con arroz, con pollo y chicha morada. Porque me estás conociendo. Y hubieses sabido cómo tocar eso que a mí me gusta y con lo cual me motivaría mucho más. ¿Qué tanto conocemos a las personas en nuestro equipo para poder motivarlas? Y es que eso es clave. No puedo motivar a alguien, lo repito, que no conocemos. ¿Cuándo te has tomado la pausa para poder conversar con las personas de tu equipo? Para saber qué les duele, cómo se sienten, cómo viven, qué les hace feliz, en fin, muchas cosas. Todos tenemos una razón de ser, un propósito en la vida. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos determinadas acciones? O hay gente que está orientada hacia una motivación. Tal vez sea dinero, tal vez sea familia, tal vez sea autorealización personal, en fin. ¿Qué tanto nos podemos preocupar por ello? Conocer a las personas. Entonces, el primer paso es conocer. El segundo es motivar. Y el motivar tiene que ver con el alentar, en no dejar abandonado a alguien. No es, vamos, Julito, tú puedes, vamos, tú puedes, tú puedes. No, no es eso. Las personas sienten que tú te involucres con ellas, que te identifiques con ellas y los acompañes en ese proceso, en ese largo viaje. Eso es motivar. No solamente decir tres o cuatro palabras. que la persona sienta que está contigo al costado y que tú no estás atrás motivándolo. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace un podcast. Eso lo hace un video. Pero la persona que sienta realmente tu presencia al costado y que puede interactuar contigo, eso es motivar. Y antes de exigir, está el querer. Y acá yo te explico algo. ¿Te has puesto a pensar cuántas horas tenemos tú y yo? Que nos da el flaco arriba. Nos da 24 horas a todos. Algunos saben cómo utilizar bien su tiempo, otros no, pero a todos nos dan 24 horas. Si te has puesto a pensar alguna vez, has hecho la pausa, después de saber cuántas de esas 24 horas pasamos en el trabajo con las personas del trabajo, te vas a dar cuenta que más tiempo pasamos en la organización, si es que dejemos la cuarentena, o pasamos más tiempo trabajando con esas personas de esa tribu laboral. ¿Qué pasa cuando tú estás en una casa, en un departamento, en una habitación, y te peleas con esa pareja, ese rume, con la persona con la cual tú convives? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, sí, me peleo con esa persona. ¿Cuánto te dura? Un día, por ejemplo. Sí. Tal vez tres días porque no le hablas a esa persona, que está bajo el mismo techo, ojo. Sí, por supuesto. Si te digas, por supuesto que sufra. A los 15 días tú ya estás loco y no puedes evitarlo. Y conozco a muchas personas que están peleadas dentro de esa, del mismo techo, en este caso organización, mucho tiempo. Y es que eso no se puede. Y inclusive, ¿sabes por qué más? Porque con esa persona vas a interactuar mucho tiempo. Y así como no podemos escoger a nuestros padres, a nuestros hermanos, tampoco podemos escoger a nuestros líderes, o tampoco a los colegas, con los cuales vamos a afrontar un desafío profesional. Tenemos que entender que esas son las personas con las cuales tenemos que ir para adelante. Y entre nosotros estará siempre la decisión de poder quererlos o no. Cuando tú empiezas a querer a las personas que están a tu costado y te acompañan siempre, empiezas a actuar y a tener resultados a un siguiente nivel, te invito a que lo puedas intentar. Tú me das, Julio, pero este jefe que tengo es un desgraciado. No vale la pena. Y acá te tengo que decir algo también. Las personas no cambian, mejoran. Y que tal vez ese cambio pueda ser tan grande que digas, wow, cambió. No, mejoró. Lo que tenemos que hacer, señores, es evaluar la posibilidad de poder querer a las personas que están en nuestro equipo, con las cuales nosotros siempre nos relacionamos. Porque es a través de esas personas con las cuales vamos a sacar los resultados adelante. volvemos a quererlas. Recuerda, las vamos a ver siempre, van a estar ahí. Tal vez algunos se vayan, otros lleguen. Tenemos que realmente evaluar la posibilidad de creerlos. Te cuento que a mí me ha ido bien con el equipo que tengo. Lidero una pequeña empresa de 20 personas. A todos los quiero. Siento que ellos también me quieren. Y el actuar y el proceder empieza a ser diferente. Porque después de conocer, motivar, querer, está el exigir. Y cuando tú le exiges no va a sentir que es una orden, sino que va a sentirlo de una manera diferente. Yo tengo una hija que se llama Mariana. Obviamente ya te imaginarás, profesor, cómo quiere que su hija tenga las mejores calificaciones en el colegio. De acá viene algo. En el caso de Mariana yo no la quiero, la amo. Pero ella sabe que porque la amo, le exijo. Y ella concientiza eso. Y no siente que es una exigencia. Si no sabe que es por su propio bien o por el bien de lo que estamos buscando como equipo. Por eso, Señor, te pido algo. Otra vez estos cuatro pasos. Conocer, motivar, querer y exigir. Y esa es una fórmula que a mí me ha funcionado desde hace mucho tiempo. Que parte de la, en su momento, todavía no estoy inscrito, de mi tesis doctoral será parte de la investigación. Estos cuatro pasos me han funcionado. Tengo bastantes hipotisivalidades aplicándolas. y cuando se lo he dicho a otras personas que esa puede ser una fórmula para poder liderar a las personas desde una manera diferente, les ha funcionado. otra de las cosas que quería comentarle, muchachos, es que la virtud más importante para ser un líder inspirador es a través del ser viejo con humildad. ¿Qué tanto estamos incurriendo en la humildad en los pasos que hacemos frente a los demás, a los que son parte de nuestro equipo? Y es que una de las cosas que tienen los líderes son humildes en conocimientos. No es lo que llevas en el bolsillo lo que te hace valioso realmente. No, no es eso. Para nada. Es lo que llevas en el corazón lo que te hace valioso. Y lo que dejas en el corazón de las personas cuando te toca conocerlas o les toca a ellos conocerte a ti. Te voy a repetir esta frase. No es lo que llevas en el bolsillo lo que te hace valioso. Es lo que llevas en el corazón. Y lo que dejas en el corazón de las personas cuando te conocen, cuando te van por primera vez. Te has puesto a pensar o te has preguntado en algún momento qué cosas sienten las personas que lideras de ti como ser humano o persona. Y es que muchas de las personas hoy en día buscan eso. Buscan realmente un líder que los inspire, que los lleve a siguiente nivel por el valor que tienen como personas. Si quieres saber un poquito más te invito a que puedas revisar el video de Victor Coopers, un español que dio una clase magistral en 20 minutos en TED. el valor de las personas. Entre muchas cosas él hablaba de que el valor de las personas se basa básicamente en una fórmula donde los conocimientos y las habilidades suman pero la actitud multiplica exponencialmente. ¿Cómo está reflejada tu actitud con los demás? ¿Qué crees que perciben las personas que están en tu equipo por parte de ti? ¿Qué tanto sientes que los estás sirviendo? ¿Qué tanto sientes que los estás apoyando a ir a la acción? ¿Te acuerdas de esta imagen? ¿Qué tanto? En la vida hay personas que van por la vida con unos foquitos. Hay unos que van como que a 25 watts como que menos apagados con una luz muy baja. Bueno, pues vamos a escuchar a Julia que va a hablar sobre el álbum. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay en sus redes, a ver si es que el motivo hay algo que pueden entretener. Y que hay muchas personas que van como que a 100 watts por hora y que van súper enérgicos, eléctricos, que van muy fuertes, decididos a hacer cosas y que van así, 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 van brillando y en su caminar van dejando ese brillo, esa fuerza, esos 100 o 150 watts. ¿Tú cómo vas por la vida? Vas a 25 watts, vas a 150 watts. ¿Cómo está la luz que los demás están viendo que tienes, lo que estás dejando, lo que estás iluminándonos? Y acá hay otra cosa, los que estás iluminando o no. Hoy tú dejaste seguramente un equipo de trabajo, un grupo de trabajo, ¿sí? Pero si te llamaron a ti para que en algún momento se puedan volver a juntar con las finales, a ver, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué haces tu vida? Oye, nos vamos a juntar los ex telefónica. ¿Te acuerdas hace 4 o 5 años cuando jugábamos en el mismo equipo? ¿Qué te parece si nos juntamos? Ya, chévere. Y sabes por qué nos juntamos porque les ha dado algo. no porque les ha sido más gracioso o porque les ha sido más bonito, sino porque hubo parte de lo que tú hacías con ellos que los hacía sentir bien, porque les servía tu liderazgo, tu compañía, tu don de enseñar, de mostrar, de compartir, de servir. Eso es el serviazo. Y he escuchado que hay muchas organizaciones que se hacen llamar familia. Yo a veces cuestiono eso porque el término familia es algo muy delicado, ¿sabes? Muy delicado. La familia desde que hemos empezado a aprender lo que es la familia en el colegio está conformada por papá, mamá e hijo. ¿Cierto? Bueno. Y nosotros no escogemos a nuestros padres y te voy a hacer un ejemplo. ¿Alguna vez has visto esta situación? Papá, mamá, quiero exclamarles y comentarles los últimos resultados del primer trimestre que ha tenido mi hermana. Y dado estos resultados tenemos que tomar decisiones, papá y mamá. Así que necesitamos citar a mi hermana. Y llega el día que tenemos que citar a la hermana y ya en esa reunión en el comedor de la casa está el papá, la mamá, el hermano y obviamente está la hermana. Hermanita, 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 los resultados no han venido siendo los esperados en el último trimestre. No había un buen manejo del presupuesto, no había un buen manejo de mantenimiento y limpieza de las aulas, de las instalaciones que tenemos acá en la casa y es por ello, hermanita, que queremos pedirte tu carta de renuncia a la familia, hermana. No podemos seguir en esta situación, hermana. Por eso es que queremos desvincularte, hermana. O tal vez el papá que haya tenido algún error decirle exactamente lo mismo. Que quieres pedirle su carta de renuncia a la familia o que quieres desvincularlo. Yo te pregunto algo, ¿eso se da en las familias? No, ¿verdad? Es imposible que sea. Me parecía gracioso, absurdo que alguien en una familia te desvincule o te pida la carta de renuncia. Yo te digo algo, si tienes una organización y te haces llamar que son una familia, pues asegúrate que no desvincules a nadie y que no les pida la carta de renuncia a alguien porque son personas y esas personas tienen un valor y esas personas hay que mostrarles y explicarles por qué, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Yo prefiero decirle a las organizaciones que se van a llamar que tienen un gran equipo más una familia porque la familia es muy sagrada. Ojo, que si realmente tienes una familia laboral en la cual no has desvinculado a nadie y no has pillado la carta y renuncia a nadie, bien, excelente, puedes amarte con total autoridad que eres una familia. pero ponte a pensar cómo son las familias conformas por papá, mamá e hijo. Y acá te quiero explicar otra cosa y lo veía en un video de Simon Sinek cuando le explica algo. Te has puesto a pensar qué pasaría si hoy en las organizaciones empezamos a servir, atender como nuestros padres nos atendían en su momento cuando éramos chicos éramos pequeños. ¿Te acuerdas cómo era tu papá y cómo era mi mamá? Yo sí me acuerdo cómo era mi papá y mi mamá. Me enseñaban, me acompañaban, me aconsejaban. También eran disciplinados y hoy las tengo respeto pese a que ya no me lideran y guardo ciertos momentos claves en mi memoria a través del paternalismo y más aún con el maternalismo y de hecho mi mamá en ese momento me apreciaba, me quería muchísimo y quería que sea un buen profesional. Te has puesto a pensar si adoptamos ese paternalismo o ese maternalismo inclusive de poder acobijar a las personas con las cuales nosotros trabajamos con la finalidad de que sean mejores seres humanos, mejores profesionales, mejores líderes y sean los que estaremos haciendo ahí estaremos sirviéndoles, dándoles porque eso es lo que se busca dar sin esperar nada a cambio. ¿Qué tan buenos educadores podemos ser por vocación? Porque de hecho tú y yo sabemos muchas cosas que los que están debajo son más novatos o que son nuevos, no lo sepan. ¿Realmente compartimos conocimientos y de la manera más abierta? ¿O es que nos guardamos algo o celamos algo para que las personas realmente no sean como nosotros? Y es que de eso no se trata, se trata de dejar un legado para los que vienen detrás puedan continuar y puedan seguir avanzando y la idea es que puedan seguir avanzando para que puedan ser mejores que nosotros. Y es que hay una vocación de servicio nata y es lo que está pasando en el mundo hoy en día. Los doctores, enfermeros, enfermeras y ellos pueden estar en su casa y decidir no ir a trabajar. Los policías igual. Mira cómo está esa vocación de servicio. Está intacta, está innata y por eso creemos que tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Que realmente te nazca el corazón, que realmente la gente diga oye, este lo hace el corazón porque de eso se trata. de dar cosas sin esperar nada a cambio. Ponte a pensar cómo ha venido el mundo. Yo siempre digo give, live, love. Dar, vivir, querer. Dar, servir, entregar cosas. ¿Qué es lo que decía la madre Teresa de Calcuta? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Saben lo que decía San Ignacio de Loyola? En todo hay que hacer dos cosas, amar y servir. ¿Saben lo que decía San Vicente de Paul? Tenemos que saber más para servir. qué tanto de esos talentos los estás poniendo en una bandeja para que otros se puedan servir de esos talentos y conocimientos y técnicas y metodologías que tú sabes para que otros se puedan servir de eso y compartir. le quiero dejar una frase propia de autor. Sirvamos para algo. Todos tenemos talentos. Todos sirven para muchas cosas y desarrollemos talentos y pongamos esos talentos para que otros se puedan servir. De nosotros va a depender mucho que esta sociedad de este mundo de esta organización de esta empresa pueda salir adelante y solamente lo vamos a conseguir con personas con personas que realmente sientan que con ellos se van a generar resultados y que los resultados no se van a generar con empleados ni con colaboradores se van a generar con personas y por eso tenemos que ser suave con las personas pero duro con resultados y no al revés porque he visto que muchas empresas lo hacen al revés. Espero que hoy sábado te haya servido. Muchas gracias. Vamos ahora a ver algunas preguntas que tengamos para poder responderlas. A ver vamos a verlas Lili Pasos nuevamente será un gusto escucharte estimado Julio muchas gracias Lili Juni MN Dar y transformar nuestra vida y las vías de los otros que impactan efectivamente se trata de transformar tocar vidas dar lo que nosotros sabemos poder compartirlas efectivamente Juni llegamos a la clave el enseñarte a ser trascendente inmortal son profesionales de educación y no de educación sí efectivamente de eso se trata de poder transformar personas de organizaciones ese es mi propósito te cuento si me buscas en LinkedIn vas a ver qué es lo que dice debajo de mi título en mi nombre y apellido no dice que soy MBA ni que soy coach ni que doy servicio a la capacitación no hice mi propósito mi propósito de valor personal profesional que es transformar personas en las organizaciones dar vivir querer buena frase esa es gracias Juni Frank y Blanco estamos sufriendo lamentablemente por la baja de cultura y educación que tenemos sí pero piensa en positivo piensa optimista vamos a ver esto a todos cada uno va a poder salir adelante yo lo que te le decía en otra charla y lo he escuchado a muchos colegas también ¿sabes quién va a vencer esta coyuntura el COVID-19? no el que tiene el mayor armamento bélico sino el país la sociedad más disciplinada qué tan importante la disciplina ahora Juni nos comenta en la charla ojalá que se repita gracias a ustedes y Caterin si yo sé que el ejemplo de la familia caló profundo eso es lo que quería si podamos realmente decir a las personas y a las organizaciones oye no te vas a llamar a una familia no seas pendejo porque tú has hecho le has pedido una carta de un sea alguien pero realmente has vinculado a alguien y eso no pasa en las familias así que eso no es ser más coherentes Franklin Blanco pregunta ¿cómo cantar la cultura de las personas mayores en Perú si bien es cierto no entienden a pesar que se les concientice todo? a ver una de las cosas que caemos es porque no aplicamos algunas técnicas de coaching acá te quiero dar una tener la capacidad de poder explicar el resultado cuando no tenemos suerte en la concientización decirle por qué se tienen que hacer las cosas muestra el impacto de continuar haciendo eso y es algo muy poderoso es una técnica de coaching que te recomiendo que hagas muestra el impacto la consecuencia de continuar haciendo eso para que él pueda tomar mayor conciencia ¿ok? ¿qué más? Christian Grey wow Christian Grey viniste por Cobre y encontraste oro muchas gracias Christian Grey muchas gracias Christian Bolivar gracias Julio me has dado que pensar buen enfoque de lo que es liderazgo te voy a decir gracias Christian María Lucía el país y el mundo nos necesita con esta forma de pensar muchas gracias por este momento de reprender si es que se trata de eso Mayra se trata de aprender desaprender por eso a todos los que están conectados si consideras que este mensaje puede llegarle a más personas por favor ayúdame compartiendo ayúdame a que más personas puedan escuchar este mensaje puede ser el embajador del serviasco a partir de ahora Catherine Denery ¿cómo se pueden formar los líderes para que cuenten con esas habilidades? es fácil adoptarlas ¿qué recomiendas? uno aplicar técnicas de coaching es concientizar el awareness poder conectar con las personas eso a mí me ha resultado muchísimo Catherine como te decía los cuatro pasos ¿te acuerdas? conocer motivar querer y exigir no es que hay una fórmula pero a mí me ha servido muchísimo tal vez a ti te sirva otra te hablo de mi experiencia lo que yo como un líder en su momento la última experiencia fue al mando de una gerencia general de una multinacional de 300 personas me sirvió eso hoy sigo en contacto con muchos equipos que he liderado empieza a hacer eso empieza a conocer a las personas Catherine Denery muchas gracias María Lucía el país y el mundo nos necesita con este nivel de conciencia de todas maneras Cecilia Tuesta ¿cómo meditar cae en el el desasosiguiedo cuando viene la necesidad de muchos de seguir actuando mal? Linda Chalester ahora muchas gracias por tus palabras a ver nuevamente cuando tenemos que concientizar algo y las personas no tienen la capacidad de poder comprender o concientizar tenemos que explicar el resultado yo lo que haría por ejemplo ahora en un mensaje de comunicación a todo el país es explicarles qué es lo que va a pasar si es que alguien está contagiado o sea cómo es ese proceso cuando alguien se le identifica es feo es muy doloroso cuando no solamente decir no salgas cuando tú dices no salgas estás dando una orden la gente la gente tal vez va a seguir las órdenes pero va a seguir las órdenes como pasa algún protocolo de atención al cliente pero no ahí vas atrás concientizar el por qué no se debe salir o el por qué no se debe hacer determinada acción en la organización y que de dónde se trata se trata de eso señores de explicar el resultado la consecuencia lo que va a pasar yo iría a eso ya que el enviando dice Julio un gusto siempre escucharte aplicaré tus consejos en mi comunidad familia y trabajo por favor puedes recomendar algún libro o un tipo podcast sí ahora te los dejo ahora son varios ahora te los dejo no te preocupes bueno señores muchísimas gracias a todos por haberse conectado una vez más les digo esto gracias se les quiere espero que les haya servido ya saben si es que te gustó este video por favor compártelo les mando un fuerte abrazo a todos nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana chau se les quiere